suscríbete para estar informado. No olvides escribir tus deseos y opiniones en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta. El famoso actor Can Yaman se ha vuelto muy popular tanto en Turquía como en Italia y en muchos países del mundo en los últimos años. El actor, que atrajo gran atención con la serie de televisión Early Bird y luego Mister. Gruon. También ha realizado un importante trabajo en Italia. Donde lleva 1,5 años además de sus proyectos de responsabilidad social, Can Yaman. Que se ganó corazones con su apoyo a niños necesitados. Tomó una de las decisiones más importantes de su vida en este sentido. El actor, que atrajo gran atención con sus proyectos para niños. También ganó un premio y tuvo la oportunidad de anunciar sus actividades de caridad a un público más amplio. El actor sigue labrándose un nombre con los premios que ha recibido. Ha llegado otro premio del que los aficionados pueden estar orgullosos. Can Yaman, que participó en el Festival de Cine de Monte Carlo. Fue considerado merecedor de un premio por sus actividades benéficas. La actriz, que fundó una asociación llamada, Can Yaman for Children. Se esfuerza por solucionar los problemas de los niños necesitados. Can Yaman, que también visitó varios hospitales en el marco de este proyecto de responsabilidad social y se acercó a los niños, recibió la recompensa de este esfuerzo. Can Yaman, que convirtió en un acontecimiento la imagen de los momentos en los que subió al helicóptero en las redes sociales, pasó de Roma a Mónaco y recibió su premio. La actriz, que lució atuendos de Dolce Gabbana en el Festival de Monte Carlo. Volvió a deslumbrar con su elegancia. La actriz, que recientemente apareció en Italia con un personaje policial en la serie de televisión, Viola Come y El Mare, también habló sobre el acuerdo de Disney+. Can Yaman, que ha hecho un trato para una nueva serie de televisión llamada El Turco. Pronto vendrá a Turquía y participará en el rodaje. Contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube. Mano Ercel. Han de Ercel nació en 1993 en Balikesir, Bandirma. Continúa estudiando en el Departamento de Artes Turcas de la Facultad de Bellas Artes Mimar. Sinan. Comenzó su educación en el taller de actuación Tresmota en 2011 a 2013. Y simultáneamente trabajó como asistente de teatro en Tijatro Kedi. Han de Ercel participó en la competencia Mistyly Baliton of the World celebrada en 2012 y quedó en segundo lugar en esta competencia celebrada en Azerbaiyán. Comenzó a actuar en la serie de televisión, Crazy Dershain University, en el 2014. Mientras interpretaba al personaje, Selin Cara Hanley, en la serie de televisión, Life Tree, en 2014, interpretó a Idil Firat, Fikret Kuskan, Onur Saylak, Osge Osberg, Kenan Bal. Han de Ercel interpretó al personaje de, Selin Yilmaz, en la serie de televisión, Girls of the Sun, en 2015. El elenco de la serie incluye nombres como Emre Kinai, Ebrim Al-Asia, Kanat Epar, Tolga Saritas, Berk Atan, Mirai Akai, Sarpkan Koroglu, Burku Osberg, Sarper Arda, Meltem Gulens, Teoman Kumbarazibasi, Fundaiyan. Entre 2017 y 2020, continúa su educación, con el taller de Chuguk Grey Tuigur. El entrenador de actuación Merve Tashkan. El director entrenador de teatro Ibrahim Sisek. Serie de TV protagonizada por Han de Ercel. Llamas a mi puerta, Eda Yildiz, 2020. Aziza, 2019. Jalka, Mude Akai, 2018. Perla Negra, Hazal, 2017. El amor no entiende. La vida es larga Sasilmaz, 2016 a 2017. Chicas del Sol. Selin Yilmaz Mertoglu, 2015 a 2016. Árbol de la vida, Selen Karahanli, 2014. Kreisi Dersen en la universidad, Meriem, 2014. Salikusu, 2013, Zahaid. Ramadán Tártaro, 2013. Estoy muriendo. Aman nació el 8 de noviembre de 1989 en Suadille, Estambul. Como el único hijo de su familia. Su padre se llama Guben Yaman. Cuando tenía 5 años, su madre y su padre se separaron. Su abuela es Macedonia. Su abuelo es de Escopie Pristina y Ascendencia Yugoslava. Después de completar la escuela primaria y secundaria en Vilfen College. Completó su educación secundaria en una escuela secundaria italiana. En el último año de la escuela secundaria, se fue a Ohio en los Estados Unidos. Con el programa de intercambio de estudiantes. Después de la secundaria, estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad y Editepe con una beca. Se graduó en 2012. Mientras aún estaba en la universidad. Fue a Washington con un programa de intercambio y tomó clases de derecho. Después de graduarse de la Facultad de Derecho, realizó una pasantía obligatoria de un año. Al final de su pasantía, trabajó como abogado durante seis meses a principios de 2014 en una. Firma corporativa de renombre mundial llamada PricewaterhouseCoopers. Conviértete en actor para Can Yaman, es un artista. Como resultado de decir L, se metió en este negocio. Can Yaman recibió formación actoral de Kunit Sajil. Jugador de baloncesto con licencia y también interesado en fútbol. Guitarra, piano, batería. Tenis de mesa. Rafting. Badminton. Habla turco. Laz, italiano, inglés y alemán. Comenzó a recibir formación en danza porque creía que contribuiría a su actuación. Mientras interpretaba al personaje de Bedir en la serie de televisión, Gonul Isleri. Dirigida. Por Turcanderia en 2014. Ben Uyildirimlar. Selma Erges. Timushin Esen. Sinem Koubal. Firat Selik. César y Aydin y Can Yaman jugaron juntos. En 2015, interpretó el papel principal con Aselia Topaloglu en la serie de televisión, y Nadina. Ask. Dirigida por Osman Yabas. En 2016, interpretó al personaje de Tariq en la serie de televisión, Which We Didn't Love. Protagonizada por Selen Soider. Can Yaman. Fengiz Boscourt. Altan Erkekli. Gulonat. Bulent Sakrak. Metap Bairi. Deniz Oral y Beisel Diker. En 2017, asumió un papel en la serie de televisión, Dolunay. Ahora, comparte el papel principal con Demet Özdemir en la línea llamada, Erken Sikus. Que comenzó en 2018. Obras de teatro. La obra de teatro histórica turca llamada Fake Helin dirigida por Rauf Altintak. La obra llamada Confusión in the Moonlight dirigida por Barlam Nicolache. Obra azul dirigida por Aykut Goker. Conversaciones surrealistas de Hayvedan. Goe Kler Gogerins. Películas y series. actor. 2018 Early Bird, Candy Beat, serie de TV. 2017 Luna Llena, Ferit, serie de TV. 2016 A Quien de Nosotros no le gustó. Tariq, serie de TV. 2015 Inatnana Ask, Yali Naras, serie de TV. 2014 Asuntos de Gonul, Bedir, serie de TV. 2014 Asuntos de Gonul, Bedir, serie de TV.